Música ¿Listos? ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Están en la casita ya! ¡Vamos al árbol! ¡Ahí había uno ya al frente! ¡Ay wey! ¡Aguas cabrón! Ya están allá adentro en la casa ¿Ya? Sí ¿Usted lo vi? ¿En la casita también? Sí, sí Se movió, se movió ¡Aguas cabrón! ¡Aguas cabrón! ¡Bien! ¡Aguas cabrón! ¡Aguas cabrón! ¡Aguas cabrón! ¡Mira wey! ¡Escóndemelo! Porque voy a avanzar el siguiente bunker ¿Eh? A las tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! 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 ¡Venganse para acá! ¡Los dos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas enfrente de Poncho! ¡En la casa de ahí! ¡En la ventanita! ¡Oh! ¡Buena cabrón! ¡Pinche David! ¡Buena, buena! ¡Venga! ¡Reinicio! Sí, ahí voy, ahí voy ¡Te apoya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Ahora! ¡Para! ¡Vente para acá! estoy compa, estoy compa venganse, venganse, venganse aquí en casa venga, ahí donde estas papá aquí esta delante uno, aquí adentro en la casa conmigo en las escaleras, por las escaleras se peló, se peló ahora te pegue, venga avancen, avancen lo ves cruzado resguárdense, resguárdense no se expongan mucho mira wey, toma mi posición chiqui aquí, no te subas por acá como ves aquí delante uy, verga si, ya vi por poco y me chingan wey sentí, sentí como me roció la pintura trata de avanzar poncho muévete wey, esta libre aguas, aquí hay uno en frente te pegó poncho, déjatele ir wey una no, hay otro aquí luego en este bunker wey hola 1 2 ¡Venga! ¡Venga! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Venga! ¡Ven para acá, papá! ¡Eres mío! ¡Eres mío! Ahí está en la puerta de la van. Tira Fuego, cobertura Cruzo Ok, para acá En cuanto diga Una, dos, tres Eso, bien Avancen, avancen, no se queden, sí Está allá en la van, en la van Y según está enfrente Enfrente en la casa de la bola hay otro, güey Mira, voy para contigo Cúbreme y para atacar por allá Una, dos, tres Voy aquí Voy, 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 avancen ¿Eh? Canera de la casa, me lo aviso que se anda ahí Voy por el lado No, ya estamos aquí, güey, mira Está aquí ya Está chiquis, güey, chiquis, lo tenemos aquí a chiquis Está en contra, chiquis Chiquis, no No, esto es contra No lo veo, güey, no lo veo No, no me dieron No, no me dieron Venga, 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 bien cubierto Venga, 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 bien cubierto, güey Venga, güey, vamos, déjame pasar Venga, güey, vamos a atacar Vamos a atacar ¿Va afuera o qué? Va afuera ese Vente, vente Por acá tenemos otro al fondo Vente, mi chiquis Queda uno o dos, güey, ya Este que van a insertar Hay que tener cuidado de este güey Que mataron ahorita a nosotros Lo siento En cuanto te muevas te voy a tirar, güey Es la regla O ríndete Y vente para acá Lo siento La base Iba a ser tomada también, güey Es el chiste Así que tú dices El que estaba aquí con nosotros, güey Dile, o corre, ¿para qué lado, güey? O corre, ¿para qué lado, güey? O corre, ¿para qué lado, güey? Una, dos, tres Hija, este puta mano traigo ahí No, no le di No, no le di ¿A dónde te fuiste? Este, para la izquierda, güey A la derecha, para... No, estoy bueno Estoy regresando, güey Ya sé, ya sé Ya sé Ya sé Ay, ya salgan por él Muerto Buena, buena Buena Un más Otra vez, ahí hay Ahí estoy, aquí estoy Gracias, bueno Eso es todo